Pues si, oficialmente me he quedado sin gasol Lo que vendría siendo ir al trabajo Tengo que ir a trabajar en el juego Entonces nos desplazamos Listo Para empezar, el día de hoy voy a estar trabajando En la inteligencia artificial de un enemigo Y... Después iré por el permiso de la Gixel Yo creo, muy probablemente Pero pues si, vamos a chambear un rato Yo creo que más dos o tres horitas Y luego ya nos vamos a hacer todo ese relajo Bueno pues ya quedó Ya quedó la inteligencia artificial Que estábamos haciendo Y básicamente es la de un marcianito Que es como un platillo volador Que te sigue y te echa rayos, láser Y... Debe salir de por aquí Y pues cuando se acerque Va a sacar una vespera Bien todos Por si no lo sabían Estamos trabajando en un juego de motos Muy interesante Y pues si quieren ir a ver los videos Se los pongo aquí Para que vayan viendo los avances que hemos hecho Ahorita ya toca echar el bread fast Bueno pues ya hice de desayunar Y el día de hoy toca Una deliciosísima Tortillita española Española, eso sonó a argentino Pero sí Este... Tortillita española Entonces... Pues provechito Y desayunen bien Para que crezcan grandes y fuertes Ya acabé de desayunar Estuve trabajando otro rato Pero ya no grabé eso Y... Pues lo que toca ahorita Es ir por... Un permiso de circulación Para la Gixxer Y nos vamos a ir En la DM125 Para dar el rol Y... Pues nada ¡Amarach! Ahorita vamos a hacer Un experimento ¡Ja ja! Experimentos.com Lo que vamos a hacer Va a ser Cerrar el paso de la gasolina Y ver cuánto tiempo Puedo andar A ver hasta dónde llego A ver si llego a la agencia Para sacar el permiso Y todo eso bien Bueno pues Empieza el... El llegar a la agencia Challenge ¡Ja ja ja ja! Entonces Vámonos a ver ¿Hasta dónde llegamos? Tenemos que hacer Un manejo muy económico Porque si no ¡No llegamos! ¡Ja ja ja! ¡A ver! 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 Pues sí Oficialmente Me he quedado sin gasolina Bueno 800 metros ¡Ja ja ja! ¡A ver! Vamos a hacerlo otra vez A ver si fue que Por la subida Y la bajada Se murió Entonces Entendémoslo de nuevo Cerramos el paso De la gasolina ¡Adiós gasolina! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Y 5 1.3 kilómetros Se aguantó Lo cual está bastante bien Pero pues sí Estuvimos a nada ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! No, no me da ni la chiringa ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¿Qué fue eso? ¡Aaah! ¡No mames! ¡Duelo el chingo! Bueno pues ya regresamos de la agencia Todo estuvo muy bien Muy divertido Me picó No sé qué En... 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 Ya no me duele Pero en el momento fue bastante doloroso Y enfadoso Pero pues ya está Ya quedó Eh... ¿Qué sigue? Yo creo que lo que toca va a ser Meter la Gixxer aquí Aquí al... Al estudio ¡Oh! ¡Vale! ¡Vean nomás! ¡Qué bonito estudio! Está hecho un desmadre Vamos a hacer un video de... Experiencia de 2.000 kilómetros ¿Pues qué creen que no cabe? ¡Ups! ¡Jejeje! Bueno pues la moto ya está... Aquí afuera Ya la puse para... Hacer la... La grabación Pero... Pues como pueden apreciar Hay un tremendo escándalo al lado de mi casa Ya que... Está construyendo por allá Y así es... Todos los días Se están haciendo un superedificio No sé qué onda Pero... Pues... Pues no puedo grabar con este escándalo, ¿no? ¡Taca, taca, taca! Entonces... Son las 5 de la tarde más o menos Lo que prosigue va a ser... Ir... Hacer un poco de ejercicio Y luego ya vendré a grabar este desmadre Bueno pues ya me puse mis... Mis... Mis chores Mis calcetines blancos Que como me... Me encantan No es cierto Se me hacen horribles Pero... Pues son los más cómodos para patinar honestamente Entonces... Pues me los voy a llevar ¡Ah! Aquí está mi tablita Y vamos a echar... Unos trucos Y a sudar un poco Pues ya los veo allá en la calle Aquí he patinado... Muchos años de mi vida Bueno, cuando era más joven Venía mucho para acá Hoy en día estoy retomando el rollo de patinar y así Entonces... Pues... Pues ahí está la tabla Aquí estoy yo Y vamos a echar unos trucos Y... Si quieren ver más cosas extremas y así Lo pueden ver en mi Instagram PuertoSD11 No lo olviden Hagan cosas extremas Y vivan la vida loca Honestamente a mí me duele mucho las piernas Porque... Ya llevo... Dos días patinando así durísimo Entonces... Uy... Yo creo que... Por ahora ya lo... Lo dejaré así Ya no saqué ningunos trucos chidos ni nada La siento como todas apontadas las piernas Ya se acabó la sesión de patinar Seguro estoy... Rojo como un tomate Y es hora de ir... Al cantón Bueno, pues ya regresamos de patinar Ya se me está secando el sudor y todo Y... Pues ya toca... Un buen pañito, ¿no? Para que vean que sí me baño Ja, 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 ja Entonces es hora de ir en baño ¡Hola, perro! Bueno, pues ya son las altas horas de la noche Él es mi buen amigo Witches Sí, saludos a la pandilla Vamos a pistear ¡Woo! Ya nos preparamos unas kawasakas Y vamos a jugar Smash Y a ver quién se pone más chingón Pero antes de eso vamos a grabar un video Y luego ya Le voy a dar más clases a este manco ¡Ah, ja, 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 perro! Bueno, y el día de hoy pues ya compramos nuestras chelas y todo Pero pues mi buen amigo Luis Roberto Nos viene manejando una botana mamalona Así es Pláticanos un poquito de eso Witches Ah, claro que sí Bueno, este es un producto que se llama Soltrix De nuestra marca Solar Morit Es un emprendimiento mexicano Que se dedica a... Que se dedica a utilizar las mermas de productores mexicanos Para aprovecharlas Y que ellos puedan tener un ingreso adicional Mientras que les entregamos una botana Que no solo es sustentable Sino también es deliciosa Sí, y ya será cuestión de que Nuestro buen amigo Puerto USB Las pruebe Y les diga qué tal Es una botana para cualquier momento en la vida Ajá, 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 ajá Emprendimiento 100% mexicano Pues ahí les dejamos el link Así es Y pues yo creo que aquí se acaba Pues cuando nos vemos Witches Pues nos vemos la próxima semana Chau Chau